Música Jinba Itai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai Drive Together Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tome nota porque la Puebla de Ijar celebra las fiestas de Santiago Ya se realizó ayer una bicicletada nocturna pero esta tarde será el chupinazo y pasacalles Hay un montón de actos más, no se lo pierdan Y en Alcañiz continúa platea de verano esta vez con el espectáculo Eloisa está debajo de un almendro Mañana en el anfiteatro Puy Pinos a las 11 de la noche Y en Valderrobrés comienza hoy su semana cultural con varios espectáculos y unas jornadas literarias Por otro lado en Favara teatro al aire libre Y en Valjunca irá un espectáculo de música y danza a cargo de Miguel Ángel Berna ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices Jinba Itai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai Drive Together Ad militar La unión La unión La unión Le